En una noche de luna Casi juntos me miraba Y en tus ojos me miraba Al pie de tu ventana Yo me alientas y gritaba En mi ave en raza estrella Mis tímidos cantantes Adiós mujer no olvides Mis tiernos duramentos Yo me alientas y gritaba No olvides me dijiste Tus besos y mis lágrimas Son tiernos duramentos Por eso estoy Tan fácil Por eso vivo aquí Música 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 Adiós mujer no olvides Mis tiernos duramentos Cuando en tus brazos Lígidos No olvides me dijiste Tus besos y mis lágrimas Son tiernos duramentos Por eso Por eso estoy Campando Por eso vivo aquí Música Música Gracias por ver el video